No tengo cartas frente al mar, ni un yate de humillo No tengo una más cerca, ni una más No tengo caro europeo, tampoco tengo dinero Pero sigo iluminando, sí Esto lo sé, vamos a arruinar Yo quiero estar contigo, yo quiero dejar para gastar Yo quiero estar contigo, no me importa lo que harás Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo No quiero estar contigo No tengo cartas frente al mar, ni un yate de humillo Yo veo y que se siente, si me alugio te como tu torrente Me voy a regalar como si fuera un chico extraviviente Tú no se ha ido el presidente, yo soy el último que sabe cómo contigo hacerte Cómo tenerte, y como quererte De una puerta a otra, esta noche tengo que verte Ya, ya, ya te tengo que ir a Acanto la ruta, no está y no me la voy a Ya que te la voy a la calle a mi vida Como el gallo de la Argentina, te quiero que soplen Esta noche me vamos a arruinar Yo quiero estar contigo Yo quiero dejar para gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo que harás Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Millonario, me pude la palabra pobre Millonario, pero me viene que a tu cantar y como vos Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo A bailar Me iba a no abundar No me importa lo que harás Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No me importa lo que harás Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No quiero estar contigo Yo 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 quiero estar contigo ¡Gracias por ver el video!